En el mercado número 2 de la ciudad de Usulután, los vendedores piden que le den un mejor mantenimiento a la cisterna que les abastece de agua, ya que aseguran que en los últimos días han descubierto hasta roedores en dicho sistema de distribución. En el mercado hay venta de comidas, y algunos comerciantes señalan que se abastecen de agua de otro sector como medida de precaución. Los vendedores manifiestan que empleados de la alcaldía poco mantenimiento le dan a la cisterna. Asimismo, el alcalde de Usulután señaló que mandarán a verificar dicha situación al mercado para determinar si la cisterna aún funciona adecuadamente o hay necesidad de cambiarla. Informó para la prensa gráfica punto com Héctor Rivas.